Música ¿Quieres algo para pintar algo? Voy a poco esta silla. Si estás aquí es porque realmente existes. De vuelta al agujero del que un día saliste. Te has marchitado en el calor de tu fiebre. Vacila con mi boca y que despierte la encía. Yo nunca te perdí porque jamás fuiste mía. No quiero ver cómo te sientes miserable. Si crees que aún no distingo entre castigo y violencia. Escarba en mis entrañas, quédate con mi esencia. Es tan parecida al animal como al ángel. Y si alguien te importa de verdad, díselo con sangre. Amoníaco impuroso del resplandor. Se nos escapa de las manos. Rompe la voz a los vencidos. Sospecho que es lo normal. Las hijas de los pobres desayunan envidia. Y las más valientes roban hasta las cucharillas. ¿Qué pasará cuando te diga que te quiero? Si crees que no distingo entre castigo y violencia. Déjame en la calle pillando experiencia. Aunque reviente como el perro que soy. Pero si alguien te importa de verdad, díselo con sangre. Amoníaco impuroso del resplandor. Amoníaco impuroso del resplandor. Se nos escapa de las manos. Amoníaco impuroso del resplandor. Se nos escapa de las manos. Hompe la voz a los vencidos. Sospecho que es lo normal. Oh, my God. Oh, my God.